Nos vamos a Brasil, donde un temporal ha azotado duramente la región montañosa cercana a Río de Janeiro. Son cerca de 70 las personas que han fallecido. Imágenes impresionantes, una gran cantidad de desaparecidos. La ciudad arrasada es Petrópolis, es la más afectada por estas lluvias. Precipitaciones que comenzaron ayer por la noche, se mantuvieron hasta esta mañana, produjeron corrimientos de tierra, literalmente tragaron viviendas e inundaron con agua y barro varios barrios de la ciudad. Las escenas fueron verdaderamente dramáticas, prácticamente como si fuera un escenario de guerra. Más de 300 vecinos debieron evacuar las viviendas, alojarse en escuelas y dependencias públicas. El pronóstico del tiempo no es alentador, porque prevé que las precipitaciones van a continuar. Nosotros continuamos con más noticias internacionales en esta síntesis. Canadá. El gobierno se endurece ante la protesta. La policía intimó a los camioneros antivacunas a que levanten el bloqueo en Ottawa. Si no obedecen, serán detenidos. Denuncian la presencia de grupos de extrema derecha entre los manifestantes. Bolsonaro quiere reactores nucleares rusos. El presidente de Brasil le manifestó a Vladimir Putin su interés en adquirir pequeños reactores nucleares de la empresa rusa Rosatom. Francia presiona a Irán por acuerdo nuclear. La Cancillería Gala afirmó que el plazo para definir un nuevo pacto se agota en pocos días y que su logro depende de una decisión política de Teherán. La Cancillería Gala.